¡Suscríbete al canal! 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 Exacto ¿Os han dormido? ¿Qué te estoy dando? ¿Pueden tirar las aqui? Te lo voy a raro ¿O lo puede llegar? ¿No? No, no, no En el buqués. ¿Men? ¡Homen! ¡Homen! ¿No puedo? ¿Puero? ¿Puero? ¡Yes! ¡Es Justus! ¡Esaro! ¡Achow, ¿conscious de qué? ¡Eno! ¡Eno! ¿Qué van? ¡Esño que tengo! ¡No no! ¿Pettle! Lupe, luki ¿tu问题 alて!" ¡V equally awesome! ¡Ehan todo! ¿Qué crees evil? ¿ miles, tuложas! ¿Pald SMÍChy? ¿Ehan todo mis 위해? ¿Qué hallo? ¿Quién está ma'am? ¿Ea? ¿N-A-T-U-R-E? ¿Qué hallo? ¿Má mí me lo digo? ¿Má mí me lo digo? ¿Qué hallo? ¿Qué hallo? ¿N-A-T-U-R-E? ¿Le? ¿Thé tú le? ¿No? ¿Hay ma'am? ¿No tú no hay have? ¿No? No, eso es el derecho. No, tu, rd. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, no, no. Pero, no, no, no. Entonces, ¿qué es lo que hace? Tu, tu, rd. ¿Qué es lo que hace? Tu, 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 rd. ¡Tú, pint делать! ¿Qué? ¿Qué, ma am? ¡No! ¡Tú, pintar, pintar! ¡Tú, hum! ¡Tú, pintar, pintar! ¡Tú, pintar! ¡Kírte! ¡No! ¡Tú, pintar! ¡Mam, P A L, pr al, pintar! ¡L A L, pintar! ¡Tú, pintar, B A L! ¡Me chato! ¿No lo que hablaba? BL es verdadero. ¿Puedo decir ¿no? ¡L'R-L-B-L-C-A-L ¡Y vea, baby! ¿No me dan? ¡No me dan? ¡No! ¿No me dan? ¡No me dan? ¡No me dan? ¡No me dan? ¡No me dan? El bello ¡Donde está! ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Tendré bien, Gachudo. ¿Qué pasa? ¿Que está en la cama? ¿Quién está en la cama? ¿Qué pasa, protectionsos de la cama? ¿O qué se atender? ¿Cantaré? No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, no, no.